la revista time ubica en la revista time no si la revista time nombró en su último ejemplar la persona del año 2023 boca como vas a decir que time nos escribe tiempo en inglés boca boca la revista time y en su último ejemplo pero alguien para para vos te viste en la revista time y no 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 te cargaron o sea no 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 sos vos para para si alguien te acercó la tapa de la revista y te dijo quién fue decime quién fue botano botano sergio botana te retomó el pelo te mojó la oreja infeliz crees en el comunismo no vas a creer la persona del año nombrada por la revista time es taylor swift a sus 33 años fue nombrada por la revista time como la personalidad del año 2023 la revista time nombró al icono del pop estadounidense taylor swift como persona del año 2023 porque porque según dice el editor en jefe de time sam jacobs taylor swift encontró una manera de trascender fronteras y ser una fuente de luz swift es una rara persona que a la vez es escritora y heroína de su propia historia se comprometió a validar los sueños sentimientos y experiencias de las personas especialmente de las mujeres que se sentían ignoradas y regularmente subestimadas gran parte de lo que hizo taylor swift y lo que logró en el 2023 es inconmensurable impresionante dijo o escribió el editor en jefe de la revista time sam jacobs nosotros no tenemos nada que ver con la revista time es más nunca hubiéramos puesto a taylor swift como personalidad del año uruguaya y personalidad mundial del año dos mil veintitrés perdón estamos hablando en serio en serio o si de manera irónica para para acá lo que vale verdaderamente es el argumento si vos tenés un buen argumento vale si no tenés un buen argumento es un tiro al aire ni te sacamos al aire el argumento es lo que vale bien quien fue para vos el uruguayo o la uruguaye del año y del mundo al dos cuatro diez ciento uno nueve las tres líneas de comunicación telefónica al ciento uno nueve mensaje de texto dos cuatro diez ciento uno nueve las tres líneas de comunicación telefónica al ciento uno nueve mensaje de texto quien podrá ser el uruguayo del año según la audiencia el ciento uno nueve quien podrá ser el uruguayo del año según la audiencia al dos cuatro diez ciento uno nueve y además la personalidad mundial del año no tenemos por qué ser políticamente correctos hola peti cómo estás peti hola quién sos quiero policía y cuchillero de salto para un momento quién sos ángelo martínez ángelo cómo cómo te va ángelo todo bien de acá de salto te hablo peti sí ya te qué tal la lluvia y la tormenta hoy ángelo impresionante llueve más que las cagadas que se manda el gobierno del frente pero estábamos arriba no para 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 eh 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 gratuitamente no gratuitamente no porque aparte vos para vos estás hablando del departamento del intendente de salto oh eh esto dios me libre menos mal que no nos representa a todos cuando puedo hablar ahí del canal me moría por hablar por teléfono para decir que no nos representa a todos pero esto es una radio no un canal bueno así estamos ángelo ángelo tenés dos personalidades una uruguaya y una extranjera sí señor tengo las dos neta neta de programa bien la primera atención es la extranjera la personalidad mundial del año según vos para mí Javier Milen por lejos por la revolución lo que revolucionó todo tanto políticamente como a todos los jóvenes no jodas no no es si obvio para 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 Javier Javier no estás jodiendo en serio está hablando en serio sí sí jajaja tirame el audio de no hay plata me encanta ese no hay plata no hay plata jajaja ángelo 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 ahora tus tus coterráneos no van a cruzar tanto a concorrer pero siempre cruzan siempre hay que cruzar y bueno está la la coima de por medio y siempre hay que decir como coima ángelo ángelo javier milen es para vos una y la verdad que tiene razón puede andar bien como personalidad del año la uruguaya luis suárez peti luis suárez del bolso campeón del mundo vamos arriba la pucha campeón del mundo cuando no nacional no nacional no salió campeón el año pasado sí sí ah sí 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 el año pasado sí pero igual a vos te gusta meter a suárez por lo que es en el fútbol brasilero toda la vida ganó todo el hombre un crack un crack nunca vamos a tener un mejor rojo en la historia que él para para mejor rojo del mundo vos no sos saltenio atención hoy y cabani ah cabani no el ganado sale loco suel pero amigo buen tipo buen tipo cabani atención quién es quién es mejor para los salteños suárez 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 no no pero más allá del fútbol más allá del fútbol quién es más querido dentro del departamento ehm cabani 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 por qué por qué y como gente cabani cabani lo quieren mucho más la gente como gente como persona cabani por qué razón y la parte humanitaria no la parte que ha ayudado mucho en el tema de la inundación en cubacá eso siempre fue cabani suárez nunca se acusó hola lo que pasa es que no hay un vuelo directo no hola 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 quién sos leticia qué hacen lety bienvenida la calle no monte lety estás ahí lety sí lety qué vas a hacer hoy a la noche mmm no sé no tenés planes por qué por qué eh sí supongo que sí y qué qué es lo que supones lety atención iremos a no sé a cenar con mi pareja ah tenés pareja estable sí hombre o mujer hombre viste que hay que preguntar porque además no se sabe sí lety personalidad mundial del año eh ay la tenía y se me pasó por qué estaba con mi ley y bueno me lo robaron ahí eh Elon Musk puede ser Elon Musk sí Elon Musk que compró Twitter y que la transformó en X puede funcionar puede funcionar sí como personalidad del año sobre todo por las cosas que tiene ganas de hacer y hace y se le canta eh sí está bien Elon Musk rinde como personalidad del año sí y uruguaya y acá uruguayo eh marcel tiene razón tiene tiene el pasaporte tendrá derecho a tener un pasaporte claro tiene Marcet Marcet está bien Marcet por alguna razón en particular atención no porque creo que la han nombrado tanto a nivel nacional que se lo merecía se lo merece después de ver la nota la gente lo quiere tienes razón sí hola 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 quién es daniel te habla cómo estás daniel bienvenido gracias daniel daniel gracias igualmente estamos buscando la personalidad del año bien mirá eh a nivel mundial Bill Gates Javier Milley otro que vota por Milley no 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 Bill Gates Fidel Fidel no Bill Gates Bill Gates Bill Gates claro pero Bill Gates está retirado contando la plata Daniel ah el hombre mueve los hilos de todo tenés razón tenés razón tenés razón vos sos de los que cree que él inventó también la pandemia eh el tema es complejo pero son sartos ¿cómo? el tema es complejo pero no lo descarta no lo descarta daniel no no la personalidad uruguaya es Luis la calle Pou ah pensé que Suárez no no la calle Pou Luis ¿por qué Daniel? porque creo que hizo una muy buena gestión en tiempos de pandemia pero la pandemia fue en el dos mil veinte, dos mil veintiuno dos mil veintidós y bueno pero hay que reconocerlo creo que son muy pocos los que lo reconoce está bien pero estamos en el dos mil veintitrés si ah no importa eso Peti el tipo que era no nos dejó inaugurar no nos enseñó este mamadera de poquito jajajaja jajaja 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 hola buenos días, buenas tardes, quien es adriana por acá, como estas Peti ¿Cómo estás, Adriana? Bienvenida. Gracias. Adriana, ¿viste que Taylor Swift fue nombrada persona del año por la revista Time? Sí, sí, sí. Bien. Sacamos a Taylor Swift porque estamos buscando. Cada uno tiene la personalidad del año. Sí, sí. Vos seguramente tenés una extranjera y una uruguaya. Por supuesto. La extranjera es... Pelensky. ¿Cómo? Sí. ¡Vladimir Zelensky! ¡Hola, puya! Pará, si no recuerdo mal, Zelensky fue tapa y persona del año... Sí. ...del año 2022 en la revista Time. Sí. Pero vos creés que sigue siendo hoy el presidente de Ucrania, ¿no? Sí. La personalidad del año. Por supuesto. Bien. Por seguir resistiendo la invasión rusa en Ucrania. Exacto. Bien, rinde, rinde. Bueno, pará, vos sabías que Zelensky, ¿sabés qué hacía antes de dedicarse a la política? Sí, era actor. Era actor humorista. Humorista, sí. Bueno, estuve viendo algunas de las cosas que hacía Zelensky. Hacías programas cómicos, ¿no? Sí, sí, entonces me puse a pensar... ¿Te animarías? Me puse a pensar, Adriana. Sí. Sí. Qué casualidad, ¿no? Capaz... Atención. Podríamos intentarlo. Atención. ¿Por qué no? ¿Me votás? Por supuesto. Adriana, la personalidad del año uruguaya es... Robert Silva. Es Robert nomás. Es Robert. Es Robert. Pero, ¿por qué Robert Silva? Porque. Sí, porque se puso como un ancho de fenapes en el bolsillo. Hola, puja. Atención. Bueno. Para vos, Robert Silva, la personalidad del año. Exacto. Hola, puja. Hola. Hola, Peti, ¿cómo andás? Muy bien, ¿quién sos? Jorge, de acá de Maldonado. ¿Cómo estás, Jorjito? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Hace frío en Maldonado? Ah, hace un calor y los mosquitos no sabés cómo están. Pará, ¿pero llueve? Insoportable. ¿No llueve todavía en Maldonado? No, no, no. No, no, ¿qué va a llorar? No llueve nada. ¿Cómo está Maldonado preparándose para el turismo, Jorge? Y va entrando mucha gente. Qué lindo. Va entrando mucha gente. Qué lindo. Hay que irse a vivir a Punta del Este, ¿eh? Sí. Lo hace 30 años que estoy acá. ¿En serio? Estoy en Montevideo. Qué lindo. Contame. Dame dos ventajas de vivir en Punta del Este y no en Montevideo. La naturaleza. Claro. Y después la tranquilidad. Claro. ¡Hala pocha! Tanto invierno como verano. ¿Nos vamos? ¿Qué hacemos? No podemos salir por una radio de Punta del Este. Pero de allá para acá. Sí. Claro. Jorge. Personalidad del año mundial. El presidente del presidente de El Salvador, Pech. Bukele. Bukele. Sí, señor. Ay, Dios mío. Bukele. Sí, señor. Nayib Bukele. No, pero tenés que argumentar, ¿eh? Atención. No quedó uno afuera. Atención. Y por toda la gestión que hizo en El Salvador, no quedó una mara, no quedó un malandro afuera, Peti. ¿Vos creés que se sostendría un Bukele acá en Uruguay? En Sudamérica tiene que ser. ¿Cómo? En Sudamérica. ¿Vos creés que un tipo como Bukele, o sea, vos te imaginás el objetivo de seguridad de Bukele acá en Uruguay? Lo bancaría. Se puede existir. Pero lo bancaría. Lo bancarías. Lo bancaría. Sí, claro que sí. ¿Por qué no? Si mañana tenemos todo Montevideo con motos, helicópteros, un lanzaaguas, o sea... Atención. Se viene el verano, además, ¿no? Sí. Tenemos que estar seguros, ¿no? Claro, y vos salís tranquilo a la casa. Bueno. ¿Qué problema vas a tener? El Salvador es más chico que nosotros, Peti. ¿Lo pudo hacer? ¿No habría que hacer una ciudad penitenciaria? ¿Cómo? En el interior del país. Y sí, en el medio de la tierra tenía que poner una penitenciaria. Con cuatro torres gigantes. Ahí está. Muro de cinco homómetros. Florida. Y a trabajar. Y a trabajar. Si no trabajás, no comés. Durazno. Jorge, ¿me tiro? ¿Me tiro? ¿Me tiro, Jorge? ¿Me tiro? ¿Me tiro? ¿Cómo? ¿No te entendés? Sí, me tiro. Me tiro. Sí, tirá. Sí, sí, sí. Ya tengo dos votos. La oyente anterior y vos, Jorge. Bueno, perfecto. Es que tiene que ser así, Peti. No te queda una moto sin matrícula. No te queda nada. Jorge, la personalidad del año uruguaya. ¿Y acá? El presidente de Liverpool. Palma. Sí, señor. Dios mío. Pero todavía no ganó nada. Y bueno, pero los socios van gratis a todos lados. A todos los partidos. Omnibus, todo. Bien. O sea que no por ganar una copa que todavía no ha ganado, pero la va a ganar, obviamente. La va a ganar. Claro. Supuesta clara que sí. Sino por su gestión con los socios. Por la gestión que hizo también. Los socios le dan algo al club y él le da algo a los socios. En contrapartida, claro. Tenés razón, ¿eh? Tenés razón, sí. Esto es para vos, Palma. Let's go. Hola. Hola. Hola, Peti. Yo tenés otro voto. Yo también te voto. ¿En serio? Sí, sí, sí. Escuchame, vos serías el mille uruguayo. No, 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 no. No, pero no por la locura, sino por el orden. No, ni por la peluca tampoco. Muy bien. ¿Quién sos? Ricardo. ¿Qué haces, Ricardo? Aquí andamos, con calor. Ricardo, Taylor Swift, la tenés, ¿no? Sí. ¿Te gusta Taylor Swift? Sí, más o menos, sí, sí. Más o menos, más o menos. Está bien, está bien. Sí, está bien, pero sí. Está bien, está bien. Me quedo con mi señora. Bueno. Y yo con Taylor Swift. Ricardo. Sí. La personalidad mundial del año para vos. ¿Del año uruguayo? Sí. Juan Sartor. No, 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 no. Pará, pará. No, no. Mundial, mundial. Mundial, el Rey Carlos. ¿El Rey Carlos? Inglaterra. ¿Por qué el Rey Carlos? Y habría que darle un premio nobre a la paciencia. ¿Por qué? Esperó 60 años, por favor. Tenés razón. Se comió doblar toda la vida. Se comió toda la vida esperando la corona. La vieja Palme. Mirá. Mirá, y ahí tenemos a Palma. Sí, Palma y Palma, ahí va. Claro, Palma. Palmó la vieja. Palmó la vieja y dijo, esta es la mía. Ricardo, ¿y del Uruguay? Bueno, del Uruguay, ojo que te pueden cerrar el programa. ¿Por qué? Juan Sartori. ¿Por qué? Es el único uruguayo que le rebajaron el sueldo que está prohibido por la Constitución. ¿Qué? No se le puede bajar el sueldo a ningún trabajador. Uh, bueno. Ya, él se lo bajaron. Pero hay algo más. Pará, pero dijiste una palabra clave, ¿eh? La palabra... Trabajador. Bueno, sí, tenés razón. Ah. Pero digo, la Constitución, esa parte legal... Sí. No dice si vos sos vago, si faltás, no se le puede bajar el salario al trabajador. Punto. Pero hay algo más. ¿Hay algo más? Sí. El pobre anda en la polqueta buscando para comer y es... Él tiene separación de bienes. Tiene separación de bienes con la rusa. Sí, ahí está. Pero yo quiero aclarar otro detalle. No vi ningún jurista de izquierda, cosa que si fuera del frente esta vez como estarían, ¿no? No vi ningún jurista de izquierda decir una sola palabra. Ni por la rebaja del salario, ni porque tiene separación de bienes. Y ojo, ojo que nos podemos estar exponiendo a un juicio internacional. Uh. Atención. Si él lo lleva adelante, yo no sé si lo pierde. No lo va a hacer. Sí. No sé si lo gana. No sé si lo gana, pero que pasamos un mal rato, pasamos. No, pues tiene separación de bienes. ¿Dónde reza que la separación de bienes te obligue a algo? ¿Y dónde dice que vos te pueden bajar el salario? ¿Dónde? ¿Dónde está? Pobre flaco, ¿no? Sí, no. No, mirá que yo no soy desartorio. Simplemente como personalidad de Uruguay, hoy por hoy, el tipo anda buscando una polqueta para comer. No, arroz, arroz. Ya le dijo a la rusa. Ya le dijo a la rusa. Este verano comemos arroz con atún. Siento, siento malos pensamientos. ¡Pausa! 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 Pone clave al 101-7. La palabra clave tiene que ver con la personalidad del año. Pero no valen apellidos, ¿eh? No valen nombres ni apellidos. Pensá bien, ¿eh? Clave al 101-7. Es lo que tenés que poner para poder participar y ganarte el pequeño electrodoméstico de Enxuta. Clave al 101-7. ¡Apurate! Clave al 101-7. Palabra clave, palabra clave. ¡Hoy sorteamos la moto! ¡La rabia! ¡Zanela al 101-7! ¡1-0-1-7! Desde todo el país podés participar. Cuanto más mensajes envíen, más chances tenés. Mirá, imaginate el día de calor, como el de hoy. ¡Zanela! Al 101-7. ¡Siento malos pensamientos! Al 094-282-802. Es viernes, y mi cuerpo necesita... Al 094, seguí la frase. Es viernes, y mi cuerpo necesita... Es viernes, y mi cuerpo necesita... ¡Siento malos pensamientos! ¿Te dije que hoy vamos a sortear un viaje en globo? ¿Qué? ¿Un globo? ¡Hala, pucha! En globo, pero en globo. Pone globo al 101-7. Globo, al 101-7. ¡Siento malos pensamientos! Si sos Papá Noel, este mensaje es para...